Tú siempre decías que nunca te irías y no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, si no sin querer Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo que hice todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te hará feliz De viento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado, que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos y aquí contando el miedo éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no estaba delante, ahora sí me doy cuenta que está contigo Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te hará feliz De viento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Lo siento 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 CC por Antarctica Films Argentina